Música Durante el mes de agosto los risaraldenses tienen un compromiso con sus hijos, ponerse al día en materia de vacunación. Para hacerlo los padres de familia solo deben acercarse a la institución prestadora de salud más cercana a su casa, como el puesto de salud, hospital o su EPS. Durante todo el mes de agosto vamos a estar aplicando todas las vacunas del esquema ampliado de inmunizaciones. En especial la vacuna contra el nemococo y la influenza. Son especiales estas vacunas porque durante el verano o el invierno se aumentan las enfermedades respiratorias que pueden llevar a la muerte a los niños y a las niñas y a los adultos mayores. Para facilitar la vacunación el próximo 31 de agosto se realizará una jornada masiva en los 14 municipios del departamento. La jornada contará con cerca de 80 puntos de vacunación a los que se puede acudir entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Gobernación con resultados.